¿Quién no meditó alguna vez? ¿Alguien no escuchó nunca hablar de Mindfulness? En el Mindfulness, o lo podemos traducir como atención plena, tratas de tomar el control de tu propia mente. Tremendo, ¿no? Es una práctica que está basada en evidencia y proviene de la tradición budista. Es lograr un estado de conciencia que implica prestar atención a la experiencia del momento. Este estado se cultiva y se desarrolla mediante la práctica de la meditación, que nos va a ofrecer un método por el cual nos volvemos menos reactivos a lo que nos ocurre en el momento actual. Es una manera de relacionarnos con la totalidad de la experiencia, ya sea positiva, negativa o neutra. Y nos aporta un medio por el cual poder reducir nuestro nivel general de sufrimiento y aumentar nuestro nivel de bienestar. Propone vivir con la conciencia intencional en el momento presente. Es decir, despertar de las conductas rutinarias o automáticas para poder participar y estar presente en tu propia vida. Cultivar una actitud de no juzgar aquello que viene a nuestra mente, sea lo que sea que venga. Por supuesto, es probable que estos juicios aparezcan de todas formas. Cuando esto suceda, no tratamos de cambiarlo o de ignorarlo, sino que simplemente elegimos aceptar y vivir la experiencia presente tal y como es. Sin aferrarse al momento, prestando atención a las experiencias de cada nuevo momento, sin intentar ignorar el presente, aferrándose al pasado o intentando atrapar el futuro. Puedes practicar la conciencia plena o el mindfulness en cualquier situación o lugar, sin importar lo que estés haciendo. Solo tenés que prestar atención a ese momento, sin juzgarlo, y permaneciendo abierto a la experiencia. ¿Parece fácil, no? ¡Suscríbete al canal!